Empecemos el capítulo en 3, 2, 1, leí. Quiero ver a Yumeko Idol. Muy kawaii. Quiere que el público desapruebe a Yumeko, que la bucheen. No sé, que ella se empiece a sentir mal o algo así para no ganar, ¿no? Pero, además, no sabemos si Yumeko como personaje sabe cantar, sabe hacer todo lo que una ídola hace. Las coreografías, bailes. No sé qué más. No me viene a la cabeza en este momento, pero... No sé, una persona normal que no tiene nada que ver con eso, de la nada, no podría hacerlo. Pero, bueno, estamos dentro de un anime donde, en parte, hasta cierto punto, la plot armor protege a Yumeko. Así que, no sé. Necesito un capítulo de algo que me calme un poco, porque ese capítulo de Recreator que acabo de terminar de ver... Me voló la etapa de los sesos. Después de este capítulo tengo dos videos más que hacer. Cinco videos en un día, uno atrás del otro. A esta hora de la madrugada es mucho hasta para mí. Aún si son capítulos de animes que disfruto, ¿no? Es como que... Cuando lo estás haciendo para video de reacciones, tenés un sentido de responsabilidad de fondo. Y... No sé. Lo hace un poco más pesado de lo que debería ser. No sé. Sponsors. Y me duele el ojo derecho. No me presté la atención, ¿eh? La luz esta que me está dando acá en la cara me hace doler más todavía. Pero si no, no se ve ni mierda la cámara. ¿Qué? ¿Qué dicen las...? ¿Qué dicen las...? Bueno, al público parece gustarle. Está muy kawaii, yo me digo. ¿Por qué la enviaría Kirali? Canto al azar. Canto al azar. ¡Cuidado! ¡Lol! Por ahora parece, cuando menos. ¡Cant move! Ok Está muy duro el público Uy, ¿pero no tenían que cantar? Uy, ¿qué clase de tema es ese? Las caras largas de todo fue genial ¿Suena algo clásico? ¿Les gustó? ¿What the fuck? Uy, pero pensé que iban a mostrar Cómo cantaban puntualmente Me decepciono un poco A propósito ¿Cómo va a ganar Yumiko? Porque tiene que ganar Es muy creepy la Loli, pero no importa ¿Todo es parte del plan entonces? Pero es un poco una decepción Me hubiera gustado ver un poco más Los Las diferentes pruebas Yumiko parece relativamente confiada Está haciéndolo a propósito encima Tengo que aplaudir a la seyo de Yumemi Estos cambios de voz y personalidad Son geniales Agarrar al Joker Yumiko Qué raro, pensé que iba a agarrar Joker Para aportar Ni vos te crees A vos misma A vos misma, coño A Loli ¿Cierto que está siendo transmitido o algo así? ¿Qué tipo de cambio? Bueno, en uniforme Ok ¿Qué quiso decir esa mirada? Cumpleaños ¿Tiene que adivinar la fecha de cumpleaños de quién? ¿De Yumiko? Es cierto que sabe todo lo de sus fans Oh Dios, esa cara Muy creepy ¿Por qué tengo piedra? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¿Quién es? Hermiari ¿Cómo le calculó? Compraron boletos ¿Tiró con la fuerza justa para que el dado caiga así? No sé What the fuck ¿Sabes siquiera yo me voy por cumpleaños de meari? ¿Qué pasa si empatan o si ponen la misma o algo parecido? Sí, ¿no? Fue muy como Tipo La forma del series Oh Dios, no sé De ser en septiembre falta poco de ser de los primeros días Oh, qué gana Nueve Seis Disculpa gente por el ruido de fondo No sé Ninguna de las dos Yo no lo sabía ¿Por qué no tenía la más puta idea? ¿Puedo poner algo? Me lo voy a oír Tecnicamente Tecnicamente Los cinco millones son nada Oh Dios ¿Qué más ayuda esto? No pensé que fuera a aceptar ¿Van a exponer el audio? ¿Qué piensan los consejos estudiantiles el resto? Normalmente finge Están perplejos, ¿no? Fuck, cuatí la misa Pido disculpas Tanto silencio Tanto silencio Es lo que llamas fans Pero de verdad Ok, no me desagrada esta conclusión Bueno, no me desagrada esta conclusión Me encanta Me gusta el tema No cantan mal juntas, ¿eh? Para nada De una u otra forma Podrías decir que Yumiko La ayudó Creo que esta es una mucho mejor relación Con sus fans Ok Esto no me lo esperaba Tiene razón Una de las personas Que podía usar Esa habitación Ok Pero todo parte del juego 000 Car seres humanos Только un juego Con los здоровos Es afortunado Y Y Y Y Y Y Y Sospechaba de la presidenta, pero no él. Está más tranquilo que lo que parece, ¿no? What the fuck? ¿Le van a creer? ¡No hizo para eso! ¡Para poder retarlo! ¡No hizo para eso! ¡No hizo para eso! ¡No hizo para eso! ¡No hizo para eso! Ahora sí tiene derecho de hacerlo. ¡Ya estamos en el preview! What the fuck, no lo quiero ver. Bueno gente, pido mil y una disculpas por el ruido de fondo que haya habido y que hayan escuchado. Es un dolor de cabeza para mí también. Al punto de no darme ganas de filmar las reacciones. Pero, qué sé yo. Quiero ver los capítulos y como los estoy haciendo con video reacciones. No me queda otra que filmarlos. Nos estamos viendo en la próxima con masca que burro y por favor no olviden dejar un like y suscribirse si les gustó la reacción. Y son masca bienvenidos a comentar también. ¡Chau chau! ¡No! ¡No!